Recientemente, seis migrantes fallecieron y otros siete resultaron heridos durante distintos accidentes automovilísticos en el estado de Veracruz del país azteca. En uno de los accidentes, las víctimas se transportaban en una camioneta conducida presuntamente a exceso de velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control y el vehículo se volcara. María Matius, abogada especialista en Derecho de Inmigración y Perdones, especificó que los familiares de los heridos deben solicitar una visa de visitante para poder llegar a los centros médicos si desean asistirles. Y obviamente todo aquel documento que demuestre los lazos consanguíneos con el paciente, o sea, certificados de nacimiento, pasaportes, cédulas de identidad, todo aquel documento que le sirva para demostrar los lazos consanguíneos. Si es un cónyuge, obviamente tiene que presentar el certificado de matrimonio para que el consul le pueda otorgar esta visa. Yubeilín Rachel Barrera Urbina, Oscar Danilo Flores y Francisco Javier Zamora García son tres de los cinco fallecidos en ese accidente de tránsito. El resto aún no han sido identificados. El segundo accidente donde murió otro nicaragüense ocurrió este viernes a las 8 de la mañana en Sabinas, Coahuila, México. Reportó Texas Nicaraguan Community. Es recomendable que traten de contactarse con el consulado nicaragüense en México y también con las autoridades ya sea de inmigración o la Policía Nacional y reportar que la persona desde hace tantos días no se ha comunicado y que tienen el temor de que haya sufrido algún accidente o sea víctima de trata, de tráfico. El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación de México informó que apoyarán con los gastos de repatriación de los migrantes. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.